Hoy traigo para ti esta exquisita selección de 7 fragancias económicas que sin duda no te deben de faltar ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más y pues bueno, hoy te traigo estas 7 fragancias deliciosas, muy accesibles que sin duda no te deben de faltar en tu colección Vamos a comenzar con Aqua Esencial de Blue de Salvatore Ferragamo Una composición realmente exquisita Fíjate que la ropa de Salvatore Ferragamo, los accesorios son muy caros pero en cuanto a fragancias realmente son bastante accesibles Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Tenemos un aroma delicioso Esta composición es obra del maestro Alberto Morillas Lo cual ya es como una garantía de lo sabroso que está esto En la salida tenemos una salida cítrica acompañada de pomelo, algo de mandarina Tenemos también cardamomo, tenemos también resinas, mucho ambroxan, lavanda y un toque dulce de abatonca Es una composición que sí es algo dulcesona Tiene un dulzor medio pero que te permite utilizarla casi en cualquier clima Lo único que yo exceptuaría sería el verano porque su dulzor sí es medianón, algo potente Entonces para verano definitivamente no la recomiendo, quizá por las noches Pero lo que es primavera, otoño, invierno es perfecta Invierno sobre todo diurna, ya para la noche cuando hace más frío hay otras cosas Esta fragancia es muy sólida en cuanto a su duración Estamos hablando 6-7 horas Lo cual es perfecto para un eau de toilette Cumplidos no te van a faltar, eso te lo garantizo Este aroma es muy sexy Floral, ambarado, dulcecito Riquísimo Está con toda la tendencia que hay ahorita en el mercado juvenil También la veo para hombres jóvenes, ¿no? Sus 20, sus 30 Muy casual para el día, para la noche, para el trabajo, para la oficina, para la universidad Es una fragancia que te sirve como fragancia firma para utilizarla todo el tiempo Una composición que vale la pena Otra fragancia muy accesible y deliciosa es Blue Touch de Frank Oliver Esta fragancia es un clon de Armani Aqua de Gio Y te voy a decir algo Esto vale 3 veces más que esto Vas a tener exactamente el mismo aroma Pero con un mayor rendimiento Con mucho punch Es lo que me gusta de esta fragancia Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta En su salida, pues obviamente todo el ADN del Armani Huele... O sea, si queremos separarlo en porcentajes va a ser muy complicado 99.9999% Mejor te digo que huele exactamente igual Pero su rendimiento sí es más poderoso Pero Isra, ¿cuál es el rendimiento más poderoso? Esto estamos hablando que alcanza fácil las 8 horas Una fragancia sólida en cuanto a rendimiento, en cuanto a proyección Es un Aqua de Gio con esteroides, sin duda alguna Le voy a volver a dar porque la verdad a mí el Aqua de Gio me encanta Y esta es una gran, gran alternativa Fíjate que yo la Aqua de Gio ya la uso como colonia para después del baño Para estar en casa y disfrutarla Pero a veces cuando salgo al exterior y quiero ir oliendo a Aqua de Gio Y que se sienta, pues esta es la que me pongo Una composición riquísima Que te recomiendo ampliamente Bueno, es un ADN muy conocido ya Pero si eres fan de la marca, si eres fan del Aqua de Gio Esto, esto no te debe de faltar Te lo recomiendo muchísimo Y de la casa de Adolfo Domínguez te recomiendo Agua Fresca Extreme Esta fragancia me encanta Este es un floral Pero bueno, ya lo he dicho mucho Cuando diga flores, no te espantes O sea, no le va a pasar nada a tu masculinidad Si utilizas una flor Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Es un aroma exquisito Tenemos aquí notas marinas Es un acuático marino Acompañado de un combo de flores Aquí la marca no nos da una flor en específico Solamente es un combo floral A mí me huele entre rosas, violetas Acompañadas de un toque apolvado de iris Huele delicioso Maderas Y también tenemos algo de dulce de ámbar Es una fragancia que si bien está dentro de la tendencia actual Ese toque, ese combo floral Lo vuelve delicioso Delicioso Y bueno, déjame decirte que la piel masculina Las flores impactan Impactan y atraen mucho al sexo femenino Esto, esto, esto No te debe de faltar en tu colección Este es realmente un económico Que vale la pena Sin duda alguna Recuerda que estas fragancias Que te traigo en este video Son de marcas muy accesibles Claro, también trata de adquirirlas En perfumerías En mayoristas Porque si te vas a un centro comercial La verdad es que los precios están muy disparados ahí Estas tratas de irte a perfumerías pequeñas Donde tengan existencia de estas fragancias Que por lo regular siempre las tienen Ahí vas a encontrar mucho mejores precios Que en los grandes almacenes Vamos a darle fuerte al gatillo otra vez Porque me encanta Es que esta combinación saladita Del agua de mar Acompañado del combo de flores Casi frutal Una cosa deliciosa Deliciosa ¿Cómo andamos en duración? 6-7 horas Muy buenas para uno de toilette Vale realmente la pena ¿Para qué climas? Fíjate que por su dulzor Lo siento ideal Inclusive para verano Porque es un dulzor suave Pero para el verano Sería más bien por las tardes Por las noches No cuando el calor está muy intenso Sino ya algo más Que esté disminuyendo el calor Pero lo que es primavera Otoño, invierno Esto, esto, esto Es muy muy bueno Fragancia firma Del día a día Una composición Deliciosa Deliciosa Con la que vale la pena Que la gente te identifique Y la siguiente fragancia Súper accesible Que te traigo Es Toast Chill De Toast obviamente El cual es un Clon O una inspiración O como quieres llamarle De Invictus De Paco Rabanne Si te gusta Invictus De Paco Rabanne Ya no tienes que gastarte Lo que cuesta Porque no es una fragancia económica Cómprate este Vas a tener exactamente El mismo aroma Y a mucho menor precio Igual El precio dobla O triplica El precio de este Entonces Finalmente Tienes aquí Una muy buena opción Pero vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Un aroma Ya conocido O sea Huele A Invictus De Paco Rabanne Acuático Dulce Maderoso Ligeramente Cítrico Una fragancia Que no sorprende Para nada Pero bueno Finalmente De eso se trata Este video De tener opciones Económicas Para oler muy bien Digo El Invictus De Paco Rabanne Huele muy bien No por nada Se ha vendido Pero Millones de piezas Se han vendido De Invictus Lo cual Digo Aquí tienes El mismo aroma Pero Sin gastar tanto Sin gastar En lo que cuesta Un Invictus Quizá Este tenga Un toque Un poquito Más cítrico En la salida Pero sería así Como que La única diferencia De ahí en fuera Si esto Lo hueles a ojos Cerrados O sea Lo primero Que piensas Es Invictus Sin duda alguna Lo voy a dar Porque a mí Me encanta El Invictus Me encanta El aroma Me encanta Este ADN Riquísimo Cumplidos Obviamente No te van a faltar Digo Ya el ADN De Invictus Está más que comprobado Que a la chica Les encanta Entonces con este Vas a la segura Y sin gastar tanto Entonces Si eres fan Si usas Invictus Pruébate este Estoy seguro Que hasta te vas a cambiar Porque vas a decir Este Si siempre estoy usando Invictus Pues mejor me ahorro Un dinerito Y me llevo este ¿Cómo andamos en duración? 6-7 horas Aquí si tengo que decir Que el Invictus Tiene más punch Llegó eso si Lo tengo que reconocer Paco Rabanne Siempre se esfuerza En eso En sus fragancias Conozco muy pocos Perfumes de Paco Rabanne Que no tengan Una duración muy buena Entonces Este anda entre las 6-7 horas El Invictus Si es más bestial Entonces Ahí sería como que También otra diferencia Pero por lo que pagas Te puedes reaplicar Las veces que quieras Y puedes sobreatomizar Y vas a seguir oliendo Sensacional Como Invictus Es una fragancia Muy versátil Para utilizarla Casi en cualquier clima Excepto calor extremo Porque ahí sí Ya hay Hay cosas mejores Pero bueno Como fragancia firme Pero suela todos los días Esto queda genial Y la siguiente fragancia Es de mis favoritas Económicas Y accesibles Que es CK1 Shock Una composición Realmente Exquisita Si esto Tuviera más calidad Uffta Estaría Pero entre los Primeros niveles Vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Tenemos una salida Cítrica De mandarina Aunque se siente Más bien Esa parte dulcesona De la mandarina Acompañado De cardamomo También tenemos Lavanda Ese toque retro Con una base De tabaco Y también Un toque ligero Dulce De ámbar Es una fragancia Sexy Deliciosa Muy rica Otoño Invierno Siento que son Sus mejores temporadas Una composición Que realmente Vale la pena Por el precio Que pagas Yo la verdad Tengo esta presentación De 100 mililitros Pero siempre Les recomiendo Cuando compren Estas fragancias De Calvin Klein Comprense el botellón De 200 Les voy a explicar Por qué Porque a pesar De que es una fragancia Tan exquisita Tan rica En performance Como por ahí De las 5 horas Y muchas veces Es necesario Reaplicar Sobre todo Hablando de esta marca Y de la línea Así que bueno Siempre les digo Cómprate el botellón De 200 ¿Para qué? Para que te sprayes Con singular alegría Y le des fuerte Al gatillo Y te pongas Un montón Para que te dure bien Y no te duele El codo Este Al utilizar Tu fragancia La verdad Es que esta cosa Híjole Es una Es una lástima Que no tuviera Más calidad Es todo Es de esos aromas Que te encantaría Llevarlos A otro nivel Es un aroma Embriagador Sexy Adictivo Las mujeres Aman este aroma Es una cosa Sensacional Otro económico Que te recomiendo Tener Es Eternity Agua También de Calvin Klein Que Calvin Klein Hace muy buenas Fragancias Y sobre todo Accesibles Que muchas veces Eso se agradece Vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Una salida Muy fresca Tenemos notas De pepino Notas verdes Notas acuáticas Es una fragancia Muy ligera Pero no en el sentido De que no dure Esta dura Un poquito más Que la anterior Sino ligera En cuanto a la frescura Que contiene O sea Tenemos estas notas Verdes El pepino La bergamota Wow Una frescura Increíble En el corazón Tenemos una ciruela Deliciosa Pero fíjate Que curioso No es del todo Un frutal Tiene esa nota De ciruela Que nada más Le da cuerpo Le da una Una sensación Jugosa No de ahí La ligereza De la que hablé Pero nunca Aterriza A una fragancia Frutal Es más bien Una fragancia Fresca Ligeramente dulce También tenemos Sándalo Tenemos almizcle Voy a volver a dar Porque híjole Esto si es de mis Wow Esta si es Veraniega Te la recomiendo Para cuando hace calor Vas a algún lugar Donde hace calor O vives en un lugar Caluroso Esto Esto Te va a mantener Fresco Todo el tiempo Esa nota De pepino Los cítricos Wow Es una verdadera Delicia En duración 6-7 horas Lo cual no se me hace Nada mal Para una fragancia Tan accesible Cumplidos No te van a faltar Este es un aroma Masculino Sexy Fresco Una verdadera Delicia Y cerramos Con un consentido De Icon De Antonio Banderas Esta es la presentación O la versión Aude Parfum Una composición Híjole Que tiene mucho De bueno Y también Su lado feo Vamos a darle fuerte Al gatillo Tenemos una salida Cítrica Acompañada De pomelo Tenemos un toque Verde de enebro Lo cual le da Como un toque Boscoso Híjole El aroma Es delicioso Tenemos también Gamusa Es un cuero ligero Un cuero Que se mantiene ahí Acompañado De lavanda Tenemos también Pachuli En el fondo Y algo de vetiver Es una fragancia Muy masculina Que va con la tendencia Actual Tenemos una fragancia Dulcesona Amaderada Muy rica Toneladas de ambroxan También tenemos aquí Una composición Que vale mucho la pena Es muy sexy Muy masculina Muy actual Para hombres jóvenes Ligeramente elegante No la veo tan casual Aquí sí Como que Una camisa ¿No? Por lo menos Para que se luzca Para que Ahora sí Que dé todo Lo que tenga que dar Una composición Que me gustó mucho Desde el principio Desde la primera vez Que la probé Y lo dije en algún momento Y lo vuelvo a repetir Si esto tuviera Un mejor performance Híjole Estaría compitiendo Con Sauvage de Dior Con Blue de Chanel Con Y De Yves Saint Laurent O sea El aroma Es tan bueno Tan muy buena calidad Lograron aquí Que sin duda Competiría con estos grandes Codo a codo Sin problema Vamos a darle fuerte El gatillo otra vez Es que es un aroma Sensacional Me encantó Me encantó Hicieron un muy buen trabajo La parte flaca ¿No? Es el rendimiento 5 o 6 horas Arribita del promedio Apenas Hay que reaplicar Si esto lo hubieran hecho Potente Estaríamos hablando De otra cosa Creo que esto Hubiera Hubiera La hubiera roto En el sentido No tanto De la innovación Del aroma Porque ya no se descubre El hilo negro Digo no es el aroma Así Hújole Nuevo innovador Pero si Es una mezcla De diferentes Fragancias azules Que vale Mucho la pena Inclusive También creo Que sería Un buen rival Para el BBB 7 Cobalt O sea Hasta ese nivel La pondría Si tuviera Mayor ponche Eso fue lo único Que le hizo falta Creo que hubiera Dado el salto También En cuanto a calidad De fragancia económica A un poquito Más premium Eso también Hubiera sucedido Pero bueno El hubiera no existe Es lo que es Cumplido No te van a faltar El aroma Es simplemente Exquisito Ideal Para cualquier clima Súper versátil Primavera Verano Otoño Invierno No tienes problema Fragancia firma Igual Sensacional Te la recomiendo Bastante Pruébala Pruébala Yo sé que te va a encantar Esto es compra A ciegas Es tan rica Que dudo mucho Que no te guste No olvides dejarnos En los comentarios Cuáles son esas fragancias Económicas Accesibles Que tú nos recomiendas Y que sería muy bueno Que podamos tener Eso sería muy interesante Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuídate mucho Lávate bien las manos Y música Lávate bien las manos